Amigos míos, estamos ya en uno de los alfateramas de hoy, esto se llama Gasly. Difícil traducción es como gasificado, digámoslo así. Y obviamente hace referencia a la palabra ghost o geist del alemán, cuando uno hace referencia a un fantasma. Película del año 2011, coreana, con Seokjin, quien debuta en el cine con esta película que ya ha acaparado todas las preferencias de audiencia en el cine. Esta nueva familia se ha mudado de esta casa, bastante acomodada, y todos sus integrantes, padre, madre, la hermana mayor y el hijo pequeño, comienzan a tener una serie de pesadillas que los acosan. Son las pesadillas donde ellos son los protagonistas y víctimas de cruentos asesinatos. Por favor, fíjense en la maravilla de la iluminación de esta película, con una cámara alejada que generalmente dibuja rostros más terroríficos con sombra encima de los personajes. ¿Qué sucede en esta casa, en un viejo altar de los que antes allí vivieron? Dejaron atrapados a toda una bandada de espectros, alma desencarnada, furiosa, hacia espademonios, siendo el más poderoso de todas estas criaturas del averno, apoderándose de la conciencia del niño pequeño de la familia. El demonio más poderoso en el cuerpo más infantil, supuestamente inocente que te puede imaginar. ¡Mira! Le sacaron el cuaderno y comienza. ¡Oh! Así nomás. El niño pequeño de la familia se ha convertido en la amenaza más grande para él y para todos los que pueden llegar a estar a su alrededor. Un demonio, el jefe, el guaripola, el líder de todos los fantasmas. De este hogar se han reunido en este cuerpo infantil, convirtiéndolo en un arma de destructiva absoluta. Ahí está uno de los niños que fue testigo del abuso del lóxido. ¡Ven que lloró! ¡Las piernas! Y atención, este demonio no reconoce, no perdona, no respeta ni familiares, ni conocidos del alma que posee, el cuerpo que posee. Haciéndose entender, como les contaba, a través de terribles pesadillas, de alguna manera y poco a poco les va diciendo a todos que sus vidas pendientes de un hilo y que él es el dueño de su existencia. ¡Albo de! ¡Albo de! Obviamente los padres no están de acuerdo, la hermana no entiende nada y de esto puede salir simplemente lo peor. Pero el poder del demonio iba más allá del potencial de amenaza física que comprendía el pequeño niño. logró eliminarla esta vez sin siquiera tocarla. Se pasaste, ¿eh? Al igual que la película de la profecía, son más heavy las películas de terror cuando un niño es el malvado. Lo que hay que explicarle porque es la inocencia mezclada con la máxima satanidad. Mira cómo se le acerca a su hermana, como la escena de Alien 3 y la inspecciona. Así como ¡Shh! Usted no ha visto nada, calladita. Pero cómo sabe que no puede confiar en ella. En el baño comienza a arrojar la sangre de sus víctimas debajo de la puerta además de rociarla con un excesivo vapor caliente. Deshidratarla, quemarla, consumirla y horrorizarla. Es el último objetivo de este fantasma. ¿Cómo termina esto? Bueno, te invito a descubrirla por mi parte. Como expediente ese ya hemos cumplido con este estreno exclusivo para ti. ¡Gastly! ¡2011!